Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con una clase de ciencias sociales. Se recuerdan que hemos estado viendo los distintos continentes, ¿verdad? del mundo. Ya hablamos un poquito sobre el continente africano, ¿verdad? ¿Cuántos países tenía el continente africano? 54. 54. Muy bien, 54 países, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el desierto que ocupa gran espacio del continente africano? Sahara. Sahara. Sahara, ¿verdad? Sahara. Entonces, ¿cómo se llama el río más grande que atraviesa una mayor cantidad de países dentro del continente africano? Comienza con N. El río Nilo. Correcto. El río Nilo. El río Nilo. Entonces, es un poquito para recordar un poquito de lo que habíamos visto del continente africano, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el continente asiático. El continente asiático, pues, déjenme decirles, chicos, que es el continente más grande del mundo. Dentro de ellos, si no me falla la memoria y a ver si no nos corrige aquí el libro, si no estoy mal, son 44 países. Entonces, solo espérame, los voy a revisar bien, bien, porque no sé a qué me vaya a confundir ahí. Ahora no la encuentro, miren, chicos. Son 48 países, mis... ¿Cuántos? 48 países. 48. Me faltaron 4, entonces. Están los 172. Sí. Correcto. Entonces, son 48 países. Bueno, pues, vamos a ver un poco sobre cómo se divide el continente asiático, ¿verdad? Pues, tenemos, vamos a la página 168 de nuestro libro. Dice que el continente, es el continente más extenso y poblado del planeta, con una superficie de 44 millones de kilómetros cuadrados, que abarca casi la tercera parte de la Tierra emergidas. Esta está delimitada al norte con el Océano Glacial Ártico, al sur por el Océano Índico y al este por el Océano Pacífico y al oeste por los montes rurales. Se divide en seis regiones. Tenemos aquí en la pantalla, pues, las regiones en las cuales se divide. Ustedes tienen una tarea sobre esto, ¿verdad? Así que si quieren, pueden, pues, tomar la idea de acá, de cuáles son las regiones del continente asiático. Veamos que se divide en Asia Septentrional o del Norte, que comprende el territorio de Siberia, ¿verdad? Y lo podemos observar en la pantalla, ¿verdad? Y tiene un color como anaranjado, ¿verdad? Toda esta área de acá es el área o la región norte de Asia. Luego tenemos lo que es Asia Central, que lo vamos a observar de color rojo. Dice que abarca la zona entre el Mar Caspio y China. Esta parte de acá. Luego tenemos Asia Oriental. La podemos observar en nuestra pantalla, pantalla, perdón, de color azul. Dice que comprende China, Mongolia, Japón y la península coreana. Estas partes de acá es la, las penínsulas, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, tenemos lo que es Asia Oriental. Luego tenemos lo que es Asia Occidental, que es esta parte de acá que la vemos de color verde, que comprende la península arábiga y los territorios del sur del caucásico y del Mar Negro, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá. Recordemos que el Mar Negro, pues, no se mira acá, pero está en esta partecita de acá. Luego tenemos Asia Meridional. Lo vemos de color morado, ¿verdad? Así que se extiende entre Irán y la península de Hindustán. Y por último tenemos la región sur de Asia, que lo podemos ver de color celeste, ¿verdad? O sudeste asiático. Dice que abarca Mainar, Indochina, el archipiélago de Indonesia y Filipinas, ¿verdad? Todas estas regiones, estas seis regiones, integran lo que es el continente asiático. Y veamos. Dentro de Asia, pues, existen grandes ríos que son largos y caudalosos. Nacen en las tierras altas del interior y fluyen a través de las llanuras hasta su desembocadura. Y hay tres vertiendes. La vertiente del Mediterráneo, que dice que son cortos, irregulares. Y durante la larga estación seca, su curso queda seco, ¿verdad? Esos ríos, pues, desaparecen y vuelven a aparecer cuando hay lluvias, ¿verdad? Cuando hay un clima seco, pues, se desaparecen los ríos, ¿verdad? Luego tenemos la vierte del Pacífico. Presentan ríos largos con extensas llanuras sedimentarias en su curso bajo. Los mayores son el Haugou, Camarillo, el Yagse, Yan, Azul, dice. Más o menos. Yo no sé cómo se pronuncia eso, chicos, porque no he estudiado ni japonés ni ningún idioma. Dice que es el más largo y el caudaloso de Asia, el río Mekong, que atraviesa Indochina. Y por último, pues, tenemos la vertiente del Índico, que dice, Los mayores nacen en el Himalaya y forman extensas planicies en su curso bajo. Los principales son Bangmanputra, el Ganges, el Indo y el Irawandi. Entre los lagos sobresalen el Baikal y el Mar Caspio, que es el más extenso del mundo, con una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados. El rasgo más destacado del relieve asiático es el contraste, pues se encuentran en él las montañas más altas del mundo, así como las depresiones más profundas. Su altitud media es de casi mil metros, solo superada por la Antártida. Entonces, le voy a pedir, por favor, a Jeremy, si me puede ayudar a leer, donde dice Cordilleras. Mis. Mis. Mis Alejandrina, hoy había que estar disfrazados. ¿O no? Pues ya no, como ya no hablamos nada de eso, pero si usted quiere, no hay ningún problema. Que ya no les pude decir nada con ese tema, porque no sabía si iba a estar la sección A realmente con nosotros, o solo íbamos a estar nosotros. Porque si hubiera estado la otra sección, pues ahí sí que los premios no me iban a poder alcanzar. Pero si quiere, hagamos algo. Bueno, vamos a, voy a planificarlo bien, y así todos tienen la posibilidad de poder participar, y así, pues la persona que se disfraza, ¿verdad?, de cualquiera de esos continentes, pues va a obtener un premio. ¿Sí? Bueno, mis gracias. Tiva la cámara, Sander. Bueno. Sander, tiva la cámara. Sí, si vale, el premio. Ay, pues ya estaba, no, es que si no, todos van a querer. Todos van a, qué sorpresa. Ay, pero ahí ya lo, ya lo estuve ahí pensando. Bueno, entonces, por favor, Jeremy, ¿será que me puede ayudar a leer donde dice Cordilleras? Las cadenas montañosas ocupan el centro del continente y lo atraviesan de este a oeste. Sobresalen los montes Hindukush, Altai, Tien, Kualun, Karakorun, Sagros y el Himalaya, donde se halla el Everest, la cumbre más alta de la tierra con 8,850 metros de elevación. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Ángel, ¿será que nos puede ayudar a leer donde dice zonas planas? Dice zonas planas. Varias mesetas se han extendido por el Asia meridional desde la planínsula Arabiga hasta la del Tíbet. Entre las llanuras destaca la más Siberia, Manchuria, China e India. Las depresiones son cuencas hundidas bajo el nivel del mar, como la del mar Caspio y el mar Muerto. Muchas gracias. Le vamos a pedir, por favor, a Edwin, si nos puede leer, por favor, donde dice costas e islas. Yo. Sí, por favor. Dice, las costas presentan variadas formas con abundancia de penínsulas como la Arabiga, la Indostaniza y la Indochina. Indonesia, Filipinas y Japón conforman los mayores archipiélagos del continente asiático y son algunos de los más grandes del mundo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en la página 169 podemos ver un poco de los accidentes geográficos, ¿verdad? O relieves que tiene este continente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre los climas y los paisajes. Eso lo encontramos en la página 170 de nuestro libro. Dice que Asia, clima y paisajes. Dice, en su enorme extensión, Asia presenta una gran diversidad de climas. Un factor determinado en ellos es la influencia del Océano Índico en el viento monzónico, que dependiendo de la dirección en la que sople, provoca un periodo de fuertes lluvias. Los monzones afectan principalmente a India, Indochina, el sur de China, Indonesia, Filipinas y Japón. En esta extensa región se presenta el clima monzónico, una variedad exclusiva de Asia y cuyas características más notables son las lluvias copiosas, que caen durante el verano y una variación de la temperatura diaria y anual más amplia que la que existe comúnmente en el clima ecuatorial o tropical. Aunque existen amplias zonas del clima cálido, la mayor parte de la masa continental de Asia se encuentra ubicada por encima del Trópico de Cáncer, por lo que predominan los climas templados y fríos. Entonces, el clima en Asia se divide en tres climas básicos, que son el clima cálido, clima templado y clima frío. Por favor, Gustavo, léame el primer puntito donde dice climas cálidos. ¿A quién le pide? ¿A Gustavo? Por favor, Gustavo. Dios mío. En el primer puntito donde dice climas cálidos. Donde dice el clima ecuatorial. Gracias. De nada. Ah, no, mis, ponga más de otra persona, yo ya me perdí. Estamos en la página 170, donde dice climas cálidos. Ah, ya está, bueno. ¿Climas cálidos? Climas cálidos, primer puntito. El clima ecuatorial y el tropical húmedo se presentan en la India y el sudeste asiático y se caracterizan por las abundantes precipitaciones aportadas por los monzones de verano. Muchas gracias. Por favor, siguiente puntito, Diego. Diego. Activa tu micrófono, Diego. Diego. El siguiente puntito, por favor, Diego. ¿No funciona su micrófono? Ah, ok. Vale, muy bien. Por favor, Axel. Los climas desérticos que se caracterizan por sus altas temperaturas diarias y escases de lluvias ocupan regiones de Asia meridional atravesadas por los largos ríos como el Tigris, el Eufrates y el Lindo. Sí, Eufrates. Muchas gracias. Luego están los climas templados, ¿verdad? Y en ellos pues también se divide en dos. Dice que se presentan en el centro o en el norte del continente asiático. Por favor, Dulce, léame el primer puntito. Me perdí. Estamos en climas templados. Página 170, el primer puntito. El clima continental se extiende por las llanuras de Siberia y Manchuria. Se caracteriza por inviernos fríos y secos y por los veranos templados y lluviosos. Muchas gracias. Siguiente puntito, por favor, Débora. El clima mediteriano se encuentra en las costas de Turquía, Siria, Eustralia, Llanera, Osteran. De China, Corea, del Sur y Japón presentan climas similares pero con precipitaciones más abundantes en verano. Muy bien, muchas gracias. Y por último tenemos lo que son los climas fríos que se distribuyen por el norte y centro de Asia. Por favor, Abraham, léame el primer puntito. El clima desértico frío se presenta en las mesetas y las depresiones interiores en el desierto de Gobi, en Mongolia. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Rocío, el siguiente puntito. El clima polar es propio del extremo septentrional del continente asiático, presenta precipitaciones escasas y temperaturas muy frías. Muy bien, muchas gracias. Y el último puntito, por favor, Xavi. El clima de alta montaña predomina en las zonas elevadas como la cordillera del Himalaya y en los montes Altai. Muy bien, muchas gracias. Esos son de los principales climas, ¿verdad? Que podemos observar dentro del continente asiático. Por último, pues vamos a ver los paisajes, ¿verdad? Que los paisajes, pues también se derivan de los climas que hay, ¿verdad? Dependiendo del clima, pues va a ser un paisaje diferente, ¿verdad? Entre ellos tenemos el paisaje con clima frío, clima templado y clima cálido. Dice, en la página 171, en el extremo norte del continente asiático predominan los paisajes de clima frío. En el centro se encuentran extensos paisajes de clima templado, de tipo templado. Mientras que en el sur son típicos los paisajes tropicales y cálidos. Por favor, Sander, léame el primer puntito. Su micrófono, Sander, porfis. Gracias. En las cordilleras se presenta el clima de alta montaña, mientras que en planicies del centro se encuentran desiertos fríos, como el gobi, que prácticamente no tiene vegetación. La tundra se extiende por la costa del Ártico y presenta una vegetación muy dispersa, formada por muscos, líquenes y arbustos, que aparecen cuando durante el breve verano se deshiela la capa que los cubre. Muy bien, muchas gracias. Siguiente puntito, por favor, Daniela. Daniela, por favor, el siguiente puntito. Página 171. Los paisajes del clima templado. La gran llanura de la China presenta un clima templado donde se alternan bosques y praderas. Además, es extensa en zonas cubiertas por bambú. Estos paisajes se caracterizan por la intensa intervención humana. Los paisajes mediterráneos propios de Turquía y Liviano están conformados por matorrales adaptados a la sequía. En Siberia existen enormes extensos cubiertos por la taiga o bosques de coníferas. Coníferas. Muy bien, muchas gracias. Ahorita sí ya leímos todos, ¿verdad? Luego dice, paisajes de clima cálido. Las selvas ecuatoriales se extienden por Filipinas, Indonesia, Indochina y sectores costeros de India. En aquellas partes que han sido taladas, la selva deja paso a la jungla, formada por una maraña de lianas, bambú, palmeras, espinosas y arbustos. La selva manzónica tiene numerosas especies de vegetales que pierden sus hojas para adaptarse a las estaciones secas y frías. Se extiende por la península de Chixto. Los desiertos cálidos con altas temperaturas y escasa vegetación se hallan en una franja entre la península arábica y paquistana. Estos son un poco de los climas, ¿verdad? Y que a raíz de los climas, pues se presentan distintos paisajes. Entonces, vamos a observar un pequeño video donde nos van a hablar un poquito más sobre lo que es la geografía de Asia, ¿verdad? Y que a raíz de los climas, pues se presentan un poquito más sobre lo que es la geografía de Asia. Y el clima y la vegetación. Comencemos hablando del relio. En Asia están las montañas y mesetas más altas del mundo y la depresión más baja. Las principales cordilleras están en el centro y destaca la del Himalaya, con la cumbre más alta del mundo que es el Everest, a 8.848. sonidos las mesetas se extienden por todo el continente destaca la meseta del tíbet que es la meseta más elevada del planeta hay llanuras en el norte y en el sureste recorridas por grandes ríos la depresión del mar muerto es la más profunda del planeta y la costa tiene muchos recortes con amplios golfos varias penínsulas y archipiélagos vamos a verlo aquí en este mapa fijaros la meseta del tíbet a la que hacíamos antes referencia que si nos fijamos en la leyenda está situada a más de 4000 metros la cordillera del himalaya y después grandes mesetas la meseta de siberia central la meseta de mongolia aquí observamos una costa muy recortado con muchos golfos muchos cabos archipiélagos grandes ríos que recorren también el continente un río yang se atraviesa china el río indó vamos a continuar fijaros aquí tenemos el everest la cordillera del himalaya vamos a hablar ahora de los ríos y los lados los ríos son largos y con caudal variado debido al deshielo y a los monzones el deshielo de las grandes cumbres que provoca que durante determinadas estaciones esos ríos lleven más agua y los monzones que tienen una estación seca de una estación húmeda cuando la estación no es húmeda llueve mucho y entonces estos ríos llevan mucha agua el río obi que permanece helado en invierno tenemos también el río yansé que es el más largo y caudaloso también tenemos el río indo que atraviesa el himalaya y da lugar a grandes llanuras agrícolas donde la gente vive de la agricultura el baikal el lago baikal que es el lago más profundo del mundo y el mar caspio que es el lago más extenso del mundo fijaros aquí tenemos el río yansé aquí tenemos la desembocadura de un río formando deltas aquí tenemos el mar caspio una vista aérea y aquí el lago baikal fijaros de nuevo en este mapa físico de asia y a ver si encontráis de todo lo que hemos hablado os doy un tiempo bien vamos a hablar ahora del clima y la vegetación en asia tenemos climas fríos climas templados y climas cálidos climas fríos en el norte porque hay una zona que está en el polo norte y en esta zona de aquí tenemos tundra de vegetación tenemos tundra en las zonas altas tenemos clima de alta montaña estas zonas de aquí morados y aquí también los climas templados en el norte tenemos taiga y en las llanuras de china en esta zona de aquí tenemos un clima similar al mediterráneo y en las zonas más cálidas se suceden los climas ecuatorial en esta zona de aquí tropical y también tenemos una zona de ser y esto es todo espero que os haya gustado el vídeo hasta la próxima adiós muy bien entonces eso es un poquito de geografía verdad nos damos cuenta que muchos de los lagos mucho de los ríos muchas de las montañas más grandes del mundo pues se encuentran en este continente y entonces chicos esto es lo que vamos a hablar por el día de hoy verdad muchas gracias por por asistir a las clases del día de hoy se recuerdan que su asistencia pues es importante verdad para que ustedes puedan tener esos puntos dentro de de esta situación bueno solo voy a tomar asistencia bueno ahí estamos entonces chicos nos miramos el día de mañana igual a las 8 de la mañana si usted pues por alguna situación no puede estar con nosotros desde temprano verdad porque sus hermanitos que pues tienen algún alguna clase alguna clase verdad entonces les comento que por youtube se suben las clases verdad para que revisemos eso y los ejercicios que hicimos el día de hoy en comunicación y lenguaje por favor me lo mandan al correo quienes no han hecho esta hoja por favor la la hacemos verdad para no perder esos puntitos verdad se les mandó una imagen de cómo se hacía se les mandó dos correos un correo donde está esta hoja para imprimir y hay otro correo donde están los pasos para poder hacerlo de esta forma no puede volver a invierno por favor vale muy bien solo habrá o alguien más necesita que lo envíen lo envíen solo ya bueno chicos entonces se lo envíen me le recuerdo chicos que pues se han estado dando una especie de tutorías verdad los días lunes y los días jueves a las 6 de la tarde verdad por el momento solo edwin y yo hemos estado avanzando en las tareas verdad y ayer que gustavo se conectó y cuando yo me conecté ya no está ya no se pudo conectar con nosotros pero los invito verdad para que por lo menos con las hojas de los libros pues vayamos avanzando un poquito y así ustedes ya tienen una carga menor de tareas para dedicarse a solo matemáticas la misma la misma la misma que utilizamos nosotros acá mismo ID misma contraseña no más que solo lunes y jueves a las 6 de la tarde para que vayamos avanzando con las tareas les repito verdad como les mandé ese correo pues esto es algo opcional verdad no es obligatorio que usted se conecte si usted quiere hacerlo pues lo hace si no no hay ningún problema verdad eso es con las tutorías verdad pero con las clases si es obligatorio que usted se conecte verdad porque así lo toma dentro de su asistencia bueno chicos entonces nos miramos el día de mañana que Dios les bendiga adiós mis adiós mis adiós mis adiós mis adiós mis ahí se cuidan gracias adiós mis adiós Diego adiós mis adiós mis adiós mis bendiciones gracias igualmente